¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video, a ver cómo están jugando contra los mejores del mundo. Déjenme en los comentarios de qué parte del mundo me ven y de qué equipos son hinchas. Vamos a jugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es un gol! ¡Eso es un gol! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡El 10! ¡El 10! ¡Suscríbete al canal! 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 Como Dios conoce el tiempo y eso. Uff, me agarró distraído. ¿Lo liquido o no? ¿Lo liquido o no? ¿Lo liquido o no? ¡Gol! ¡De Mbappé! ¡Es un fuera de serie! ¡Qué gran ventaja! ¡A ver si los alcanzan! Tan simple como eso, un resultado inevitable. Esto es lo que pasa cuando dejas que un jugador de esta grandísima categoría se meta dentro del área. Te acaba liquidando. Bueno. Perdón gente por el video, pero bueno, ya se va casi sin tiempo. Ya se va a quedar sin tiempo gente. Ya se va a quedar sin tiempo gente. Ya se va a quedar sin tiempo. Ahora va a jugar nomás. Ya se quedó sin tiempo. Ahora va a jugar nomás. Y consiguieron una diferencia de dos goles. Como era de esperarse, salieron a dejar las cosas bien claras. Algo que han estado amenazando con hacer y parece que lo van a seguir haciendo. ¡Atención con esta! ¡Empapé! ¡Gol! ¡Gol! Ya no está. Ya no está. Como en bolas. Si salgo, pierdo. No puedo salir. Ya era tarde cuando vio pasar el balón entre las defensas. Se vuelve a poner en juego el balón. ¡Caño en algo! Estoy despertado. Es que lo puede roder el equipo interior. Le da igual. Cuenta, tranquila, bajo presión. Qué forma de resolver. Parecía que la defensa se iba a quedar con la pelota, pero logró salirse con la suya. Sin duda lo disfrutó. Vuelve a comenzar el partido. ¡Messi! ¡Qué parada de Sommer! ¡Ah, qué reacción tan rápida! No lo puede creer. El remate fue soberbio. Pero lo del portero es para ponerse de pie. Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. Ya no hay peligro y ahora toca el contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. Se anticipa a la perfección para cortar... ¡Hay peligro! Avísala, Mil, que no perdonamos. Segundo saque de esquina del día. ¡De Bruin! ¡Una parada sensacional! Me sacó o cobró saque de arco. Intuyó bien, ¿no? La parada sensacional y me cobran saque de arco. Y lo vio venir. Intuyó el envío y se la jugó. Filtra el balón. ¡La recibe, atención! La defensa es persistente de hombre a hombre. Y así tenía que ser. ¡Ya espera! La oportunidad la tuvieron, pero el jugador no pudo llegar esa pelota. Boca Juniors puro haberlo hecho... Colemos Que espetacular Courtois! Ofisa, avisa El gol con una atajada intintiva. El arquero volvió a recibir sus grandísimas habilidades para atajar. A quien le ha dirigido A ver si se fue para el contraataque Boca Juniors Puede contragolpear Ahora todos a correr para atrás Un pase bien medido La manda para arriba Intercepta el balón Y ahí termina todo Dispara Buen balón Mala conclusión Excelente pase en profundidad Una muy buena anticipación Mbappé Mbappé Ojo que es buena La intenta Se enfila hacia el arco Pelota a la izquierda Bellingham Una secuencia exquisita De toques veloces Un pase hacia la derecha Mbappé No hace mucho daño Si se le obliga a jugar de espaldas A la portería rival No, muy flojo el pase Pase al hueco Che, así pabeándome Está Está por empatar No, muy flojo el ánimo Pero si le dejaron la puerta abierta De par en par Se escabulló de manera brillante Entre los defensores Una definición muy audaz Ahora la diferencia es de un gol solamente Están muy cerca de empatar el partido ¿Serán capaces de lograrlo? Vamos a ver Van Dijk Mbappé Excelente defensa Se mantiene alerta El árbitro pinta Es el final Del primer tiempo El partido se mantiene En una situación delicada Si nos va a ser Creo que no tiene más tiempo Para ese tiempo Entonces podemos esperar Una o dos Otras Aquí vamos de nuevo Neymar El árbitro dice que no hay falta La devuelve dentro ¡Avanza! Fue fauleado Y consigue el tiro libre Así contra tres En esta podrían sorprender Con táctica fija Oportunidad perfecta Para ampliar la ventaja Neymar Vase al extremo izquierdo Pase filtrado Ahí la tiene Puede venir el gol ¡Incuerzo del balón! ¡Gol! Imparable De Messi ¡Me quiero morir, doctor! ¡Dos goles arriba ya! ¡Es impresionante! ¡Sin duda alguna! ¡Impresionante! Gran manera de rematar la jugada La agarró con tranquilidad De convicción ¿Cuántas veces no hemos visto A jugadores que lo hacen Todo bien Hasta que entran al área Maravillosamente jugado Se vuelve a poner en juego El balón Con una diferencia De dos goles No pudo conseguirlo limpiamente Y es foul Va registrado en su libreta ¡Pegó en la balón! Toca atrás Sucesión rápida de pases ¡Laminya mal! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Qué buena atajada del guardameta! Bueno, el portero le está haciendo muy bien No hay duda ¡Qué divierte de Argentina! Tercer tiro de esquina Mientras que su rival apenas lleva uno ¡Lomó toques! ¡El zapatojo! ¡Se descuidó! ¡Otro impacto! Y pasa hacia la izquierda ¡Y ahora tiene el gol! ¡Y ahora tiene el gol! ¡Y ahora tiene el gol! ¡Y ahora! ¡No! ¡Multi! Lo agarraron con las manos en la masa La defensa terminó imponiéndose Pero fue todo un reto Sin lugar a dudas ¡Infracción! Falta Tiro libre ¡Makarista! ¡Makarista! ¡Pase al hueco! ¡Se anticipa! ¡Gran intercepción! ¡Makarista! ¡Makarista! ¡Sí! Y esa distancia es prácticamente imposible. No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul. Messi está listo para intentarlo. Este muchacho es capaz de anotar desde aquí en cualquier momento. Tiene un talento extraordinario para el tiro libre. ¡Qué impacto de papel! Fernando Torres. Rüdiger gana el mano a mano en esta ocasión. ¡Penal! 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 ¡Argentina! ¡Hace lo que quiera! ¡Che, puedo hacer un bolsito corduano! ¡Joder! ¡Ah, abandonó! ¡Ah, abandonó! ¡Ah, abandonó! ¡Ah, abandonó! ¡Ah, abandonó! ¡Ah, abandonó!